¡Alto ahí! No puede pasar. ¿Dónde cree que va? Vengo a la mansión Sadoglu. ¿Quién es usted? Soy un mensajero. Necesito ver al señor Nasuh. Escúchame bien, amigo. Tal vez en otro momento. Llegaste justo en medio de algo. Diles que traigo un mensaje de la familia Slambey. Que ellos decidan si es momento de recibirme o no. Espera. Te lo dije. Trajiste a esa niña a ser parte de nuestra familia. Y desde ese día que tu hija no ha significado más que problemas, deshonró a la familia. Todo por tu culpa. Señor Nasuh. Hay un hombre afuera. No es el momento apropiado. Estamos ocupados. Que se vaya. Eso le dije, señor. Pero me dijo que trae un mensaje de la familia Slambey. Dile que pase. Señor Nasuh. La familia Slambey ha vuelto. Mi señora le envío un mensaje. Los invito a que vengan a enfrentarme. Si tienen el valor de hacerlo. Maldito seas, Sijan. ¿Qué clase de padre eres? ¿Cómo lo permitiste? ¿Cómo pudiste sacrificar a Hazard? Ese no es nuestro problema. Ni Reyyan ni Miran. Que Hazard vaya a cobrar su venganza con los Axoi. Que él se encargue del desastre de su hija. ¿Estás cuestionando mi hombría, Handan? Exactamente, sí. Un hombre no sacrifica a su propio hijo. Le diste un arma para convertirlo en un asesino. Tú no eres un hombre. No lo eres. Me golpeaste. ¿Hasta qué lo hiciste? ¿Ah? A la mujer que te acompaña, Sijan Sadoglu. A tu esposa de una vida. A la mismísima hija del gran Mustafa Aga. A la que dio a luz a tus hijos. ¡Cállate! Me debes respeto. Te lo merecías. Ahora ponme mucha atención. De hoy en adelante. Yo. Seré el único hombre aquí. Y tú y todo mi viad. Serán testigos de eso. ¿Te quedó claro, mujer? ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro, mujer? ¿Te quedó claro? Yo. Yo. Yo.